Los seres humanos somos el resultado de una serie de cambios evolutivos a lo largo de la historia. Es así como los humanos modernos compartimos un ancestro común con los neandertales hace aproximadamente 150.000 y 200.000 años. Uno de los rasgos que muestra evidencia de estos cambios evolutivos es el tendón del palmar largo. Entonces, ¿qué es el palmar largo? Es de los músculos más variables por la presencia del tendón de la muñeca. Pero, ¿todos presentamos el tendón que conecta con el palmar largo? Hay quienes afirman que el 11% de las personas no lo tienen. ¿Tú lo tienes? Para saber esto se han planteado diferentes test. Uno de ellos es el test de chefe, que consiste en tocar el polgar con el meñique dejando la muñeca parcialmente flexionada. A continuación, se plantean algunas hipótesis explicativas sobre su función. Por un lado, se han instituido algunas ideas erróneas que sugieren que este tendón se perderá por inutilidad, pues se cree que no influye en la flexión de la mano, sugiriendo que los atributos que no se utilizan se pierden por inutilidad, siendo esto totalmente falso. Por otro lado, se sostiene que este tendón prevalece como una función importante en los humanos. Una manera de analizar esto es mirando este tendón de manera comparativa en otros primates cercanamente relacionados con los hominios. Como evidencia de esto, se sabe que los orangutanes son filogenéticamente distantes de los humanos, sin embargo, compartieron un ancestro común más reciente hace 12 a 16 millones de años. No obstante, estos hominios presentan siempre el palmar largo, ya que realizan sus actividades diarias en los árboles agarrando y moviéndose entre ellos. Por lo tanto, en primates terrestres como los humanos puede ser evolutivamente menos importante. Esto indica que posiblemente esta característica del ancestro común se dividió cuando cambió el comportamiento, sin embargo, debe haber una razón por la que este tendón aún permanezca. Además de su comportamiento arbóreo, muchos de los primates aún tienen movimientos utilizando cuatro extremidades. Estudios plantean que la función está presente en edades tempranas de los humanos, ya que los bebés poseen este tipo de movimiento durante el gateo. Además, deben agarrarse fijamente diferentes objetos para poder moverse de forma segura. Por lo tanto, esta puede ser la razón por la que el tendón aún esté presente en la mayoría de humanos. De esta manera, los rasgos evolutivos que nos permiten comparar las funciones de los primates en una divergencia evolutiva en algún momento de la historia son los que nos permiten elaborar hipótesis sobre estas variaciones. Finalmente, los cambios en la función del tendón que hemos venido mencionando hacen parte de la variación fenotípica en relación a cambios que pueden verse en atributos del cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!